¡Hola a todos! ¿Qué pasa zagales? Bienvenidos a Wii U Gameplays a otro vídeo de la serie de Zelda de Wind Waker HD. Bueno, en los últimos gameplays ya queda poco para acabar el juego, si recordamos en el último gameplay pues me quedé creo que muy cerquita ya casi de la batalla final y demás, pero estaba en una mazmorra y tal, pero decidí salir porque tenía que coger víveres, pociones y todas esas cositas para poder enfrentarme bien al jefe final y bueno, es lo que voy a hacer, es decir, yo ahora voy a iniciar la partida, no recuerdo muy bien, mirad ahí la trifuerza, el triángulo de la trifuerza completo ya. Yo lo que voy a hacer ahora es dedicarme a... estoy aquí en la isla del diablo, vale porque ahí en la isla del diablo es donde se accedía al templo este último que te digo, vale, y me voy a dedicar me voy a dedicar a ir a casa de mi abuela, a que me dé la la sopa esta de la abuela, intentaré ir a por una botella más, vale, porque me van a hacer falta, así que yo voy a ponerme manos a la obra y vosotros no lo vais a notar, yo voy a hacer todo el trabajo y cuando vuelva y veáis el vídeo tal como lo estáis viendo ahora, se va a cortar y ya voy a tener todo rellenito, voy a tener más botellas, la poción de la abuela, el puchero de la abuela, un nada, vale, para que para que me sea más fácil la batalla final. Bueno, no os desconectéis porque ya os digo no vais a notar ni el cambio, así que nos vemos ahora. Hola a todos, ¿qué pasa Zagales? Bienvenidos de nuevo y bueno, os preguntaréis ¿por qué está ahora en Isla Initia? Bueno, en el vídeo, en el clip de antes os he dicho que me iba a preparar, que me iba a aprovisionar de elementos para poder afrontar la batalla final, vale, que ya está muy cerca, muy cerquita y así ha sido, vale, he conseguido un corazón de vida más, si no me equivoco, si os fijáis ahí en los elementos que tengo, en los objetos que tengo para lanzar, tengo uno nuevo que es este, vale, es una barrera que se consigue mediante, bueno, una serie de side quest, de mini misiones que tienes que hacer, pues lo he conseguido, vale, es una barrera que mientras tengas rupias y te den toques, lo que se le hace es reducir rupias, por eso veis que tengo sólo 14 rupias y dirás, bueno, tú antes tenías miles de rupias, ahora tienes sólo 14, eso quiere decir que lo has usado y digo, sí, efectivamente, lo he usado y cómo, pues también he conseguido, bueno, no sé si veis ahí que ahora tengo cuatro botellas con hadas, vale, algunos me habéis dicho, vale, no, pero coge, guárate una botella para usarla con la sopa de tu abuela y tal, vale, la sopa de mi abuela lo que hace, básicamente, bueno, me rellena toda la vida y tal y mientras no, mientras tenga todos los corazones relleno, durante un tiempo me permite dar el doble de golpe, o sea, el doble de fuerte, con más fuerza, vale, el espadazo, yo he estado sopesándolo y casi prefiero tener cuatro posibilidades de sobrevivir en la batalla, porque cuando me matan se gasta un hada de una botella y vuelvo a sobrevivir, casi prefiero eso a no que tener un hada menos y la poción de la abuela, vale, el caldo de la abuela ¿qué más he conseguido? ¿qué más? pues fijaros, algo más, uy, que me he equivocado ahora algo más tengo, que es esto, el amuleto del héroe, vale, por esto, por conseguir esto es por lo que me he quedado sin rupias con la barrera de fuerza y diréis ¿por qué? vale, este amuleto del héroe es un objeto difícil, muy difícil de conseguir, se consigue en esta misma isla por esto estoy aquí, allí donde está la casa de mi abuela, justo detrás, no sé si veis una palmera pues esa palmera está en una cima, ahí, hay una cueva hacia abajo, creo que alguna vez lo he comentado en un vídeo anterior que me he metido y tal, con muchos niveles, son muchos niveles hacia abajo en el que cuando limpias de enemigos una zona, bajas un nivel, limpias de enemigos una zona, bajas un nivel limpias de enemigos, creo, creo recordar que eran un total de 30 niveles 30 o 50, no me acuerdo, 30 o 50 niveles desde que empiezas hasta que acabas, no te dan un solo corazón, vale, de vida lo único que consigues a mitad de camino son unas rupias pero no te dan ni un solo corazón, entonces claro, en algunos momentos me he protegido en algunos momentos me he protegido con esta barrera porque había enemigos bastante puñeteros y por eso me he quedado sin rupias, porque cuando con esta barrera te dan golpes lo que hacen es que te quitan rupias en vez de vida entonces mientras tengas rupias, eres invencible con esa barrera, vale bueno, que más, que más ah, vale, diréis, ¿y para qué sirve el amuleto del héroe? pues mirad, vamos a ver, me voy a guardar la espada y me lo voy a poner ahora está puesto ¿veis? ahora tengo esa máscara del héroe cuando lo tengo puesto lo que pasa es que puedo ver la vida de los enemigos vale, ahora aquí en esta isla creo que ya no me salen enemigos creo, vale voy a buscar, no sé si por aquella parte de la isla me saldrá alguno todavía pues parece que no que en isla y nitia ya no me salen enemigos pero bueno, esta máscara es muy útil vale para que sepas sobre todo para los jefes finales y tal bueno, como van de vida o enemigos puñeteros, vale te dicen te dice la vida que le queda a ver si os la puedo enseñar con alguna zona vamos a ver wow venga bueno, lo primero que voy a hacer es irme a la isla del diablo isla del diablo o sea, va vamos a ver esa es la melodía del tornado un compás de cuatro vale la leche que tengo que averiguar primero donde quiero ir esperad un segundito mapas vale esta cual es isla de pez volador isla de la tierra isla de hielo del bosque isla del dragón volcán taura del viento creo que era esta, ¿no? isla de la aguja isla rombo pilares tingle calabaza yo creo que era torre de los dioses isla bomba de los nidos conectada del bosque isla escuadri isla de dos yo creo que era esta isla del diablo no me acuerdo bien vamos que nos vamos venga vamos para arriba compás de cuatro vale vale si voy aquí vale voy a ir a la isla de tingle isla de pez volador voy a ir aquí que es la más cercana hacia la esquina de arriba venga venga y ahora nos desplazamos vamos a ver isla de tingle creo que es para allá a ver más o menos vale isla veloz es vela veloz perdón que me pilla el tornado uy más o menos bueno como podéis ver una cosa que si me queda por hacer que bueno eso lo haré más tranquilamente es descubrir todas las zonas del mapa vale que me pinten los peces todas las zonas del mapa pero bueno eso no es algo que que me corra prisa ni ni nada por el estilo mira estas son las islas madre e hija creo que era aquella aquella es la isla isla del diablo creo que si ¿no? es que nunca me acuerdo ahí va ahí va la leche ostras tengo el tiburón justo debajo tío ahí ven aquí venga ya queda poco uy si era esta pero esta no no era esta ah si 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 joder en serio isla del diablo esta es vale es que hay que entrar por aquí muy bien y directamente me meto en el portal que me lleva hasta aquí que es esta sala zarpar no bajar vale aquí active el portal este para poder salir de de este palacio demoníaco vale tengo que ir para acá mira la espada está apuntando para allá rupias rupias quiero rupias bueno pues vamos que nos vamos ¿no? tu 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 pegarse esto tendré que romperlo con una bomba o algo bomba bomba no con una bomba no será con flechas de la luz flechas de la luz pues parece que no parece que no con la espada bueno de alguna manera se tenía que poder entrar ahí va ¿dónde estoy? flechas aquí me van a hacer falta flechas de la luz se está viendo se está viendo mirad llevo puesta la máscara del héroe vale en teoría debería de poder ver la vida mira a ver cuando fijo el objetivo puedo ver perfectamente la vida que le queda al enemigo rupias rupias quiero rupias eh vale vale bueno he perdido ese collar ese colgante no pasa nada wow ojo cuidado venga que me lo cargo ya listo bueno es una utilidad vamos vamos porque me dan tanto bueno para rellenar claro para rellenar la barra de magia porque aquí voy a tener que usar las flechas de la luz seguro bueno bueno noventa y nueve flechas noventa y nueve bombas y vamos que nos vamos hoy va aquí ya tengo dos mmm bueno vaya oh oh venga 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 uno menos uy va qué rápido ha sido eh listo ahí va ahí va qué miedo ahí va qué miedo me da esto bueno vamos que nos vamos un hadita bueno zagales pues aquí empieza una buena batalla vamos a ver eh voy a ver si necesitaré quizás es mejor ponerme aquí esto y a ver a dónde voy uy 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 Uy, ese ruido que habéis escuchado ha sido mi Lupita tosiendo Que la pobre de vez en cuando tose Se ha dormido Espera No hay prisa Veo los sueños de esta niña Mar, mar Hasta donde alcanza la vista Un mar sin peces que pescar, un mar demasiado hostil para nadar ¿Qué os ha dicho el rey? Que los dioses forjaron un sello en torno a Hyrule A Hyrule, como algunos lo llamáis Que dejaron vivos a unos pobres desgraciados para reconstruir a Hyrule ¿Qué absurdo? ¿Qué han de reconstruir sobre un puñado de islas esparcidas en el mar como hojas a la deriva? No lo entiendes Los dioses, los dioses os han exterminado Te esperaba, esperaba que te presentaras ante mí cuando fueras un rival digno Sí, cuando fueras un héroe Como por ejemplo ahora No me decepciones ¿Pero esto qué es lo que es? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale 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 Voy a hacer una cosa Que parece Vamos a ver, yo creo que Que voy bien con lo de Con lo del boomerang Venga, que alguno me eche Y evidentemente tengo que usar las flechas Si o si Y la bola de la cola Me llama poderosamente la atención Efectivamente, algo le he hecho Coração Corazón de melón Listo Otro toque más Pero no lo termino de matar Caray, ahora me llega más murciélago Encantar ¡Sorazón! ¡A quarter! ¡Sorazón! ¡Sorazón! ¡Vamos! ¡Vagono! ¡ shades de rub Acho que es ese ¡A metreConnero! ¡Ale! ¡iani! ,� China ¡No entorno! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Hostia! ¿Ya? No me lo puedo creer. ¡Joder, macho! Una araña ahora. ¡Ostras! ¡Ostras! esta forma me parece mucho más fácil que la anterior Oh no, lo he hecho tarde Ay dios mío, ¿habría acabado ya con él o no? Todavía nada, copa 1 No, 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 no Joder, es que apuntar con el arco Vale, es que ya sé cómo tengo que ponerlo aquí Ahora Joder Ah, no tengo flechas de la luz Voy a morir Bueno, algo a salvo Joder Joder Es que es complicado darle a uno, por fin Hmm No Joder, tío Pero no ¡Ostras! ¡Por fin! ¡Ay, Dios mío! Esta tiene que ser ya la última forma En serio, no me creo que no sea la última Explotar ha explotado Bien, eres un digno sucesor del héroe del tiempo ¡Qué barbaridad! Llevo una hora de gameplay y estoy aquí todavía ¡Anda! Supongo que ha llegado el momento Está bien, sube ¿Y cómo su bello está allí? Si aquí no hay escalera Tendrá que subir por aquí, ¿no? Por aquí Por aquí no Tiene que ser algo de esto Seguro Pues no Me tendré que poner aquí Y hacer Esto Esto Párate Sube que te sube Bueno, por lo menos este Este enemigo No me ha No me ha quitado ninguna botellita de hada Algo con lo que cuento Hago para ahora Qué barbaridad Una hora de gameplay ¿Y cómo subo? Vale Vale A ver Vale 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 Uy Dios mío, tengo que ir para allá Por aquí Bueno Algo es algo, ¿no? Vamos Sube, que te suben Vale Eh, bien Aquí hay más Vasijas Para poder coger cosas Un odita, perfecto Genial Vale Ahora ya Esto tiene otro sentido Y ahora tengo que volver a cambiar Al gancho Dios mío, habéis escuchado Un estornudo en toda suplendor Bueno Vamos, que nos vamos Vengo de una tierra olvidada En medio del desierto Durante el día Llegaba del norte un viento abrasador Que quemaba la piel Por las noches venía del sur Un viento helado Que congelaba los huesos El viento no traía más que muerte Pero el viento que acariciaba Las colinas de Hyrule Era suave y amable Quizá ese viento Es lo que yo anhelaba Solo puede ser el destino Que los tres portadores Nos reunamos aquí otra vez Allí donde el poder de la trifuerza Hará que los sueños de los mortales Se conviertan en realidad Al reunirse los símbolos del poder La sabiduría y el valor Han de descender los dioses Y quien toque el poder de los dioses Quien toque la trifuerza Haberá cumplido todos sus deseos El símbolo de la sabiduría Ya es mío Ahora solo resta El valor Bueno Ahí va ¿Por qué lo hace eso Al pobre Link? Hombre No temas No te mataré Solo necesito el poder Que se haya en tu interior Es hora de poner fin A nuestra historia Ay Dios mío Que se va a acabar Zelda En este gameplay Yo no soy Oh No Dioses, escuchad mi ruego Qué feo eres, ¿eh? Que esta tierra vuelva a ser bañada por el sol Que Hyrule sea mía Quien toque la trifuerza verá cumplido todos sus deseos Eso has dicho, ¿verdad, Ganondorf? ¡Hoy va! Dioses de la trifuerza, escuchad mi deseo Os pido el futuro, conceded a estos niños un futuro lleno de esperanza Destruid Hyrule, la tierra del pasado Iluminad el futuro de estos niños Se le tiene que ver que da una cara a Ganondorf Esto acabará también con nuestra lucha Ganondorf Húndete junto con Hyrule en el abismo Uy, 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 uy Ojo, qué risa de loco, ¿no? Viejo estúpido El futuro ¿De qué te ríes? Eres solo un pobre loco Perdona, Link Me había quedado dormida Soy la hija de perrilla Durmiendo encima Venga, creo que ha llegado el momento de dejar este sitio Volvamos Volvamos a nuestro mar Que así sea, pues ¡Ay va la leche! Bueno, me quiere enseñar nuestro futuro Cuánta esperanza os queda Te cubriré con el arco Dale duro a ese maldito Venga ¡Era locura! ¡Era locura! Oh, anda Oh, anda Venga Zelda, tú puedes, hombre Vale, el arco lo tiene Zelda, no lo puedo usar yo ahora Con lo que Ay, Dios mío 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 Link, se me ha ocurrido algo ahora. Escucha, yo te disparo con el arco y luego tú con el escudo, ¿entiendes? Vale, que me dispare a mí con el arco y yo con el escudo. Venga. Vale. No me lo puedo creer. Ahí va. Se la clava en la cabeza. ¿Cómo sopra el viento? ¡Ay, Dios mío! Link. Pues menos mal que llevaba las cuatro hadas, ¿eh? Bueno, pues me parece que vamos a ver el final del juego. Hijos míos, escuchadme. He vivido siempre en el pasado, no he pasado un día sin añorar mi reino sin desear que volviese a la vida. He vivido atado a esta tierra, a Hyrule. En eso éramos iguales, Ganondorf y yo. Pero vosotros, quiero que vosotros viváis mirando cara a cara al futuro. ¡Ay, qué épico, Dios mío! Quizá no haya nada allí, pero aún así, debéis buscar un camino de esperanza que os ayudará cuando vuelvan tiempos tenebrosos. Ahora debo partir. Siento que solo os hayamos podido dejar un mundo desolado. ¡Oh, qué pena me da! Perdonadnos. ¡Eh, espera! ¿Por qué no buscamos ese camino juntos? ¡Oh! Tenemos un barco, lo encontraremos. Un lugar donde fundar el nuevo reino de Hyrule. Lo encontraremos. Ojalá. Pero ese lugar no será Hyrule. Será vuestra tierra. ¿A dónde vamos? ¿Me hundo? ¿O floto? ¿Me hundo o floto? Creo que floto. Bueno. He lanzado las semillas al viento. Bueno. Bueno. He lanzado las semillas al viento. Aquí está Link. Aquí está Tetra. Después de una noche de juerga. Un horny. ¿Y el barco pirata? Ahí está mi hermanita. Por fin. Ay, qué feliz se le ve. Al Zagal. Bueno. bueno esto parece que termina con final feliz ahí está Medli bueno pues me parece a mí que estos son los créditos finales efectivamente y por fin por fin se acabó bueno yo empecé este último gameplay sin imaginarme que realmente era el último gameplay pensaba no sé por qué tenía en mente que hace tantos años que jugué a este juego bueno cuando salió en gamecube tenía en mente la verdad que pensaba que quedaba todavía otro más vale pero claro también ha sido un gameplay muy largo vosotros a lo mejor lo estáis viendo más corto igual he decidido a cortarlo en la edición pero en este momento el gameplay va por una hora y cuarto más o menos igual vosotros lo veis más corto porque quizás haya decidido acortar la pelea de contra ganón el marioneta que me ha tenido ahí un rato pensando y que no daba con la tecla pero bueno sea como sea este es el último el último capítulo espero que todos aquellos que me decíais que terminará la serie todos aquellos que me decíais que disfrutaba ir en pareja viéndola con vuestros hijos vosotros solos vale simplemente por ver en la serie espero que os lo hayáis pasado bien yo me lo he pasado fenomenalmente bien jugar a un celda siempre conlleva pasártelo bien sentir y vivir una bonita historia y esto no es para menos vale quizás no sea el mejor celda de la saga pero sea de la saga de la historia pero si es uno de los mejores y está en una buena posición más que nada por lo que supuso en su momento no el hecho de tener un mundo abierto y demás por tantos personajes carismáticos pero bueno en fin yo me voy a ir callando os voy a dejar con con el final con él con los créditos finales del juego vale y como siempre os digo zagales si habéis disfrutado si os lo habéis pasado bien si creéis que todo este esfuerzo de gameplay número 30 y pico creo que no sé si 36 37 38 no lo sé casi 40 gameplays para para hacer la serie si creéis que merece la pena y que el trabajo realizado os ha gustado por favor no olvidéis compartirlo agregar a favoritos darle a like suscribiros si ya no lo estáis si no lo estáis todavía y nos vemos el próximo vale bueno os dejo con los créditos finales hasta luego no 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 ni no 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 Gracias por ver el video 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 ¡Hola! ¿Qué pasa zagales? Si habéis disfrutado con este video No olvidéis suscribiros al canal Darle a like, compartir el video O agregarlo a favoritos